La reducción de cerca del 40% de los fondos 900 millones de euros destinados a la cooperación española en la ayuda oficial al desarrollo respecto al presupuesto de 2011 pone en peligro al sector de la cooperación internacional y el trabajo desplegado en los últimos años por organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo y las instituciones del Estado, incluyendo comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos que representan también recortes del 14% en su conjunto. En nuestro ayuntamiento el recorte ha sido más contundente, ya que el Gobierno del Partido Popular ha recortado con respecto al 2011 un 20%, lo que supone una disminución de 53.920 euros. Esta decisión envía un mensaje al exterior que no corresponde con el sentir solidario de la sociedad española y la sociedad sansebastianense y castiga a los más pobres entre los pobres del planeta. Para Izquierda Unida esta decisión no es compatible con ser una gran población. Ya que demostramos todo lo con Dios. Estos recortes son brutales por sus dimensiones, por la falta de comunicación y porque solo responden a principios económicos sin valorar objetivos, prioridades ni criterios de planificación de la cooperación al desarrollo internacional. Olvida el compromiso de España con la consecución de objetivos del desarrollo del milenio y rompe el consenso político y social sobre el hecho de poder alcanzar la aportación 0,7% de la renta nacional bruta en ayuda oficial al desarrollo para 2015. Desde Izquierda Unida interpretamos este tijeretazo como una mera decisión contable e irreflexible que desvela la poca accesibilidad del Gobierno de la Nación y del Gobierno local. La cooperación internacional del desarrollo es una política y una prioridad de Estado. Ya se inició con el Gobierno del PSOE un recorte importante, 600 millones de euros. Pero el recorte actual, sumado al que se realizó en ejercicios anteriores, no tiene precedentes. Deberíamos dejar claro que, de igual manera que se ha fijado un techo de endeudamiento, debemos marcar el objetivo 0,7% de la renta nacional básica, lo que es más importante respetar y hacer cumplir las ciudades y objetivos marcados por las organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo. Sería un error estratégico y en nuestras conciencias empobrecer o abandonar nuestros programas orientados a la educación, la igualdad de género, la salud y, especialmente, la seguridad alimentaria, sobre todo en un contexto previsiblemente de hambrunas, migraciones y mayores desigualdades. Los recortes en ayuda oficial al desarrollo unida a las crisis alimentarias, sanitarias y el cambio climático hacen prever que se eleven los logros globales y que nos enfrentemos en el corto y medio plazo a situaciones no deseadas de hambrunas, pobreza y exclusión social. Por ello, las políticas cortopestas, como las que se realizan desde la Concejalía Delegada de Cultura y Participación Ciudadana, no son paliativas y no inciden como las de largo alcance en el raíz de los problemas y lastran el avance de los derechos y la seguridad humana en el mundo. ¿Alguien sensato puede imaginar la viabilidad de Europa, más allá de la reducción de su déficit y de su crecimiento económico, si la brecha de desigualdad se ahonda con el Mediterráneo Sur y el África subsahariana? De nada servirá reducir el déficit y estimular el crecimiento europeo si no va acompañado del desarrollo a otras regiones y países y de una política de vecindad más amplia. La prosperidad y el desarrollo solo pueden entenderse de manera global e inclusa, pues de lo contrario los equilibrios y las injusticias se volverán contra nosotros y nosotras. Reconocer estos principios e integrarlos en las políticas de Estado de cooperación internacional y las políticas de nuestro Ayuntamiento en esta materia. Estas políticas son exigibles a este Gobierno de Estado y municipal, que han hecho saltar todas las alarmas sociales y el SOS a la cooperación internacional. Lo cual pedimos a este plenario que apruebe la siguiente moción. Instar al Gobierno del Estado a quien no sea el presupuesto impuesto en materia de cooperación española y ayuda oficial al desarrollo. Aprobar para el presupuesto municipal del 2013 una partida similar, al menos, a la consignada en el 2010 en cooperación al desarrollo. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Escudero, yo le agradezco su invitación a que siga trabajando, para que siga aprendiendo, pero si tengo que aprender de las políticas que hace usted, no me interesan, sus políticas no me interesan, porque usted adolece de una importante transmisión de la realidad. Porque cuando yo digo que tiene poca sensibilidad, tienen poca sensibilidad porque recortan a los más pobres del planeta. Estamos hablando de un recorte de 50 y 3.000 euros. Sé que ustedes, las ecuaciones matemáticas, estas de que con menos recursos mantienen los servicios exactamente lo mismo, pero es que resulta que con menos dinero, las asociaciones que siguen trabajando a pesar de sus recortes a pesar de sus recortes y a pesar de su poca sensibilidad, por supuesto que siguen trabajando. Por supuesto, porque ellos sí tienen sensibilidad, la que usted no tiene. En cuanto a las políticas cortaplacistas, resulta que en el presupuesto de este año ustedes no permiten a las asociaciones de cooperación que presenten proyectos plurianuales, porque no garantizan que los vayan a subvencionar. ¿Eso qué es? Claro, usted me habla del año 2008 y 2009, en los cuales aceptaron proyectos plurianuales de hace cuatro años. Sí, pero es que yo hablo de 2012. Claro, no de 2008 y 2009. Yo no estaba en el 2008 y 2009, como usted sabe. Yo hablo de 2012. Ustedes no permiten que las asociaciones presenten proyectos plurianuales, y eso es cortoplacista. Y tiene una visión de la realidad, desde luego, con un marchamo muy demagógico. A usted se lo voy a decir. Vaya al diccionario y lo ve. En cuanto a la consolidación de la política cooperación al desarrollo, resulta que ustedes me vienen a decir que con menos presupuesto consolidamos la cooperación al desarrollo. Yo, de verdad, es que lo suyo con la realidad es... Desde luego, ya la comparto. Me habla del equipo técnico. Claro, y aprovechando que usted me habla del equipo técnico, pues ya le voy a hacer la siguiente pregunta. Tenemos un técnico municipal que se le acaba el contrato ahora, porque está realizando un internaje de una jubilación parcial. ¿Usted puede asegurar en este plenario que esa funcionaria va a seguir en la delegación? Bueno, si puede, pues a mí me gustaría que lo dijera. Y si no, lo dirá esta tarde en el Consejo Político de Cooperación. Usted dice que se convoca en tiempo y forma, y da la casualidad que el de esta tarde a los grupos políticos nos llegó la convocatoria ayer. Y nos llegó la convocatoria ayer, después de que usted y yo mantuviéramos una conversación. Qué casualidad que ustedes, el día del Pleno, por la tarde convocan un Consejo Sectorial de Cooperación y no nos llega la convocatoria hasta ayer y nos llega porque yo se la demando para mí y para el resto de los grupos, que tampoco lo habían recibido. Bueno, eso es su visión de la realidad, de lo que es comunicar en tiempo y forma y de lo que yo creo que adolece. Me habla de unos informes en los cuales San Sebastián de los Reyes asciende en posiciones de ayuda a la cooperación y al desarrollo. Me gustaría saber de qué ejercicios estaba hablando ese informe. Porque ese mismo informe, cuando tenga que hablar sobre el ejercicio de 2012, San Sebastián de los Reyes no ascenderá, bajará. Y es de lo que yo hablo en esta moción de 2012. No hablo ni de 2008 ni de 2009, sino hablo del presupuesto de 2012. Y luego hay otra cosa. Cuando digo que no tienen sensibilidad y que no informan, usted nos podría informar a todos y a todas de la carta que han recibido de la Comunidad de Madrid, en la cual recomiendan que eliminen la ayuda a cooperación y al desarrollo. Podría informarnos a todos nosotros y podría informar también esta tarde de esa carta. De la carta que ha recibido el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, firmada por la señora Esperanza Aguirre, en la que recomienda que ustedes eliminen la ayuda oficial al desarrollo, porque son cuestiones de Estado y no son cuestiones en las que tenía que entrar al Ayuntamiento, a mí me encantaría que nos informara de esa carta. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, usted, señora Escudero, ha sido la que ha empezado a comparar gobiernos de izquierdas y gobiernos de derechas. Ha sido usted la que ha empezado. Sí, 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 ha empezado a comparar con Alcorcón. ¿Cómo que no? Usted es que la realidad se le acaba de decir, por favor. Lo hemos escuchado todos. Y resulta que es lo que tiene la divina providencia. Que el director de cooperación de la Comunidad Valenciana ha sido arrestado por malversación de fondos. Sí, viene publicado en el país, en la edición digital del país, y, entonces, si ustedes nos quieren comparar las políticas que hace el Partido Popular con las políticas que hace, en los gobiernos en los que participa Izquierda Unida, junto con otros partidos de la izquierda, ese es el ejemplo. El director general de cooperación al desarrollo de la Generalitat Valenciana, detenido por malversación de fondos. Y la comparación ha empezado usted. No yo. Una vez dicho esto, para que las comparaciones todos las tengamos claras, y en qué niveles y en qué grados, usted no nos ha confirmado que el equipo técnico, ese equipo técnico tan maravilloso que tenemos en la delegación, que hace un trabajo encomiable y que las asociaciones están encantadas con su trabajo, su dedicación, su profesionalidad, usted en este plenario no nos ha comunicado, no nos ha informado si va a mantener ese equipo técnico en la delegación. Por lo cual, ya empezamos a tener algunas pistas de por dónde va su sensibilidad, señora Escudero. Porque usted es responsable de la delegación, yo no soy responsable. Cuando yo sea responsable de algo, se me podrá criticar, se me podrá instar, se me podrá aportar lo que considere quien sea. Pero ahora, usted, ¿cómo comprenderá nosotros en un presupuesto de ayuda a cooperación que para nosotros es importante? Y, finalmente, volvemos y reflejamos, y eso es objetivo, que hay un recorte, y que no solamente hay un recorte a nivel municipal, sino que hay un recorte a nivel del Estado. Que ya lo hubo con la anterioridad, y también lo criticábamos en las estancias donde estábamos representados. Y ahora que hay un recorte en este municipio, venimos a criticarlo. Usted parece ser que es maravilloso todo, que todo es estupendo, pero resulta que ahí están los datos y ahí están los recortes que hace su delegación. Y, además, para defender su postura, nos habla del 2008, del 2009, del 2010, pero nos puede hablar también del 2004 o del 2003. A ver qué presupuestos había de delegación y a ver qué presupuestos hay ahora. Nos dirán, claro, es que hay una crisis económica y tal y cual, cual. Sí, ya lo sabemos, sí, pero es su responsabilidad, no la nuestra. En cuanto a las palabras de Roberto, por supuesto que las acepto, y estamos en ello, Roberto, estamos en ello. Como tú bien sabes. Cuando habla de que la moción es un brindis al sol, no, lo que es un brindis al sol es no votarla, o no aceptarla, o no proponer una transaccional, como en otras ocasiones han hecho. Eso sí que es un brindis al sol. Ustedes tampoco tienen comprometido otros gastos. Ustedes tienen comprometido otros gastos futuros. Y le voy a decir uno. Ustedes tienen comprometido un gasto de cerca de 300.000 euros para una máquina, para el año que viene. Y unos planos de un megaayuntamiento. Lo tienen comprometido. De cerca de 300.000 euros. Para eso sí. Para eso sí tenemos dinero. Pero para ayuda a cooperación al desarrollo, no. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.